Bueno, pues para poner el guardabarros trasero lo colocamos aquí y lo primero que tenemos que hacer es conectar la clema del faro trasero, ¿vale? Que es esta clemita de aquí. Y luego tenemos por aquí los cables tanto del intermitente izquierdo como del intermitente derecho. ¿Vale? Para enganchar el guardabarros trasero al chasis es con este tornillo de aquí y con este otro tornillo de aquí. Vale, voy a apretarlo y continuamos. Para que todo se ancle a su conjunto tenemos que poner el asidero este de aquí, ¿vale? El asidero se engancha de esta manera, ahí con esos tornillos por un lado y por otro lado por aquí. De tal manera que ya se queda todo el conjunto enganchado. Vamos a verlo ahora como queda definitivamente. Pues el guardabarros ya está puesto, ¿vale? Estos tornillos llevan una tuerca por aquí debajo. ¿Vale? Llevan esa tuerca ahí debajo que la agarramos con una del 10, ¿vale? Y luego con otra del 10 por aquí la apretamos. Entonces hemos apretado estos dos tornillos, estos dos de alante, para el asidero este que engancha la parte de atrás del guardabarros y el guardabarros con este tornillo y este tornillo, ¿vale? Y así ya es el aspecto que va tomando la moto en el montaje, ¿vale? Es que está quedando absolutamente como nuevo. Tiene 30 años y quiero que quede casi como de restreno. Venga, pues nada, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar.